Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Regresamos contigo en unos minutos, nos enlazamos nuevamente hasta este memorial y todo lo que se está viviendo directamente desde Nueva York a estos 20 años de recuerdo de la caída de las Torres Gemelas y de este ataque que tuvieron a través de aviones comerciales y de grupos terroristas. Y en estos 15 años como reportero, Esteban Creste ha trabajado en el diario, después trabajó en Telemundo 47, cubría toda el área de Nueva York, algunos días en el Bronx, otros días en Brooklyn, algunos más en Long Island, New Jersey, en la propia Manhattan. Ese 11 de septiembre, Esteban se dirigía a cubrir las elecciones primarias para la alcaldía, para las que el conteo de votos esperaba que terminara ese mismo día, por la tarde, era martes. A la hora de los ataques, aún Esteban se encontraba en casa y rápidamente cambió su asignación para cubrir los hechos. Esteban Creste, te encuentras en la línea telefónica, tú estás en estos momentos en New Jersey. Te saludo. ¿Y qué significan las imágenes y todo lo que estás viendo, viviendo? Una semana muy cargada de recuerdos, Esteban. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Así es, muy cargada de recuerdos. Te puedo decir, ya han expresado hace un rato algunas de las personas que han hablado en el servicio de que son 20 años, pero parece que fue, de alguna manera parece que fue hace mucho tiempo, pero de otra vez es muy reciente, parece algo que pasó ayer. Y es verdad, ese es un poco el sentimiento que se tiene. El mundo entero vio al momento que caían las torres y los ataques, pero para aquí se dio de algo de forma obviamente muy presente, porque pasó aquí, ¿no? Entonces, te puedo decir que todavía hay trauma al respecto. Toda esta semana, como mencionas, se ha venido mencionando este aniversario luctuoso y te puedo decir que hay como un sentimiento generalizado, un poco eso, de tristeza, se puede decir, ¿no? Con el que uno hable, pues viene a la mente estos hechos y fueron muy traumáticos. Obviamente se recuerdan, son muy presentes, ¿no? Y 20 años parecería que queda el espacio necesario para distanciarse, sin embargo, no, no. Oye, Esteban, tú dabas crédito de lo que estabas viendo y de lo que estabas reportando. ¿Te imaginaste el tamaño de tragedia que estabas reportando? No, para nada. Es más, como mencionaste al principio de presentarme, yo se iba a cubrir las elecciones primarias y sí, era cobertura como de todo el día. Entonces, iba a ingresar a trabajar a las 10 de la mañana, un poco antes, como generalmente lo hacía. Entonces, estaba en mi casa en el momento del primer choque y nos llamaron, una amiga, mi esposa llamó a casa diciendo, encienden el televisor, encienden el televisor, miren lo que hay, lo que está pasando. La primera imagen que vi de la torre con el impacto del primer avión, pocos minutos después de que ocurriera, desde la imagen que se veía desde la calle tomada por esa cámara, parecía un agujero más o menos pequeño, o sea, no muy grande. O sea, la sensación que yo tuve es que, ah, pasó lo que, sabía que algún día iba a pasar, que un avión privado de estos pequeños se estrella contra la torre. De hecho, pocas semanas antes casi ocurrió eso. Casi exactamente pasó eso. Un avión privado pequeño casi se estrella contra la torre. Pasó muy cerca de las torres. Entonces, la sensación primera fue, bueno, esto es un accidente. Como sabía que algún día iba a pasar, porque volvaban muchísimos aviones y helicópteros por la ciudad de Manhattan, entonces la primera impresión fue esa. Y ya seguía me llamaban en el canal, que cambiaba la asignación, que tenía que cubrir también este accidente, porque sabía que era algo muy arriba en la torre y que iba a tener consecuencias serias, ¿no? Entonces, mientras me estaba preparado para irme, cuando ataca el segundo avión se estrella. Y entonces, en ese momento, mi esposa me dice, el segundo avión se estrella contra la otra torre. Y yo digo, no puede ser. O sea, entonces esto no es un accidente. Esto ya no es un accidente, ¿no? Exacto, exacto. Y después ya de camino a mi canal, cae el avión en el Pentágono. Entonces, realmente ahí ya pensé, ok, empezó la tercera guerra mundial y quién sabe quién hizo esto, no sabe, pero obviamente Estados Unidos va a reaccionar, iba a tirar bombas nucleares o esto se pone muy mal. Entonces, este segundo avión fue pasando el día, después ya llegué al lugar de las torres y estuve ahí básicamente desde el martes hasta el domingo, transmitiendo en vivo desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche. Durmiendo muy poco todos esos días. Pero bueno, y en contacto con los rescatistas, con los familiares desesperados, buscando a sus familiares que estaban desaparecidos. Y fue toda una carga emocional muy, muy fuerte. Y te digo, en el momento, todo ese tiempo que estuve ahí, no podía creer lo que estaba viviendo, lo que tenía enfrente de mí. O sea, de verdad, parecía como una pesadilla por momentos. Por otro momento, no sé, como una novela, una película de ciencia ficción. No parecía real realmente. Y, Esteban, también llamó mucho la atención las historias que se fueron tejiendo con rescatistas, con bomberos, con los cuerpos de seguridad. Y, por supuesto, también las consecuencias que trajo toda esta historia de los ataques de las Torres Gemelas. El endurecimiento norteamericano, el ataque contra la privacidad. Muchos excesos se vivieron también a lo largo de estos años, Esteban. Oh, sin duda, sin duda, sin duda. Ahora, primero, déjame referirme a lo que mencionaste primero, de muchas emociones y muchas cosas que pasaban y los actos heroicos de los rescatistas. Y, realmente, se vieron casos ejemplares de heroísmo. O sea, la gente que estaba a cargo del mantenimiento de las Torres se quedaron dentro hasta el mismo final asegurándose que todo el mundo saliera. Y, muchos de ellos, perecieron. Y, lo mismo, trescientos y pico, 343 bomberos que subieron por unas escaleras estrechas mientras la gente salía por esas mismas escaleras. Y llevaban equipos que pesaban 50 kilos y subían las escaleras. Y sabían que, cuando estaban ahí, sabían que eso se podía derrumbar. Y, lo que es peor, mientras estaban ahí preparándose para subir por las escaleras, empiezan a caer los cuerpos de personas que se tiran desde las alturas y se estrellan contra el suelo. Y, no sé si han visto video, pero ha salido video justamente de eso. Sí, sí, sí. Y, se escucha cuando caían los cuerpos al piso. Era terrible, terrible. Pero, bueno, muchos actos de heroísmo, mucha gente que le puso su vida para salvar a otros. Y lo hicieron. Y es realmente honorable y hay que honrar la memoria de todos ellos, ¿no? Ahora, sobre lo segundo que mencionaba, sí, el mundo cambió radicalmente. En ese momento se pasó, no sé si recuerdas, la acta patriótica, que era como una medida de seguridad, que todo el mundo votó a favor, menos que una congresista votó en contra. Pero todos votaron a favor. Y era realmente un documento que podría haber salido. Una congresista californiana, ¿no? Creo que era californiana, si no recuerdo el nombre. Sí, sí. Y, ahora, ese documento podría haber, tranquilamente, podría haber salido de la Alemania de Hitler. O sea, era un documento extremista, en que, entre otras cosas, obligaba a los bibliotecarios a que denuncien a las autoridades, personas que sacaran libros con títulos extraños o relacionados al terrorismo. Entonces, obviamente, un extremismo total. A las empresas de telefonía, a escuchar, a tener acceso a las llamadas. La privacidad se rompió. Sí, sí, sí. Y hasta mantener personas, mirando claramente la Constitución de Estados Unidos, hasta mantener personas detenidas indefinidamente, sin cargos, mientras son indefinidos. Claro. Guantánamo y todo eso. Vaya, historias, historias también que se conocieron en el otro extremo, Esteban. Sí, 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 sí. Y sabemos todos después todo lo que pasó en Guantánamo, ¿no? Sí, sí, sí. Por muchos, muchos años. Tenemos que cortar porque nos agarra el corte automático. En verdad, un privilegio poder escuchar lo que viviste, lo que sufrió el cambio que vivió Nueva York, el mundo, lo que viviste tú en carne propia en esa cobertura que realizaste. Te abrazo y te deseo que tengas un extraordinario fin de semana. Hasta New Jersey. Cuídate mucho. Un abrazo para ti, presidente. Gracias. Ok, bye, bye. Gracias. Es Esteban Crestel, es periodista independiente y ya escuchó lo que vivió de primera mano esa mañana del 11 de septiembre del 2001 allá en Nueva York. Vamos a la pausa comercial. Es breve. Regresamos. 3,000.